René Lorente demanda a la cantante Karol G y al DJ Tiesto por plagio. Un nuevo escándalo empaña el éxito de la cantante colombiana Karol G. Y es que la artista tiene una demanda en su contra debido a que el cubano René Lorente mostró pruebas de que la niña de Medellín plagió la música de su tema algo diferente para usarla de base en la canción Don't Be Shy junto al DJ Tiesto. La noticia fue difundida este 29 de agosto, cuando se notificó que el afectado interpuso su demanda en contra de Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G, ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, según especifican medios de comunicación como el diario Boricua, El Nuevo Día y la agencia EFE. Músico y compositor cubano expuso por medio de su equipo legal lo siguiente. Mediante un análisis detallado de los elementos musicales, líricos y elementos estructurales de ambas canciones, se ha determinado que existen innegables similitudes significativas que van más allá de los límites de la influencia común o la coincidencia casual. Algo diferente es el tema supuestamente plagiado por la dupla compuesta por Karol G y DJ Tiesto para crear Don't Be Shy, hit mundial lanzado en el año 2021. Al escuchar ambas canciones, el parecido es apabullante en el plano musical, de ahí que se planteó lo siguiente. Elementos melódicos distintivos, progresiones armónicas, estructuras armónicas y líricas que certifican una relación directa entre ambas composiciones. Según propagó El Nuevo Día, se postula que, en el ámbito artístico, las coincidencias son altamente improbables. Por lo tanto, cualquier parecido que se derive por completo es un mero plagio, una copia, un robo, una usurpación de los derechos del titular de los derechos de autor o una violación de los derechos de autor, especificaron en los documentos. René Lorente, ex miembro de la Orquesta Aragón y músico que comenzó su carrera con tan solo 12 años, refiere que hay pruebas sustanciales que apoyan las alegaciones de infracción de derechos de autor y plagio, uso no autorizado, mutilación de la obra, daños morales y monetarios. Por ese motivo, Lorente interpuso una demanda a Karol G en la que le pide unos 3 millones de dólares, resaltando que el uso no autorizado de su tema, algo diferente, como base musical de Don't Be Shy, le ocasionó angustia mental, humillación, daño a su reputación y vergüenza. Hasta el momento, Karol G, que se encuentra realizando su tour Mañana será bonito por Estados Unidos, no ha hablado al respecto de forma pública. Se ignora si los 3 millones de dólares que exige René Lorente será un pago único o si Tiesto, coautor de Don't Be Shy, tendrá que pagar otra cantidad de dinero. Si desea conocer más noticias del mundo del espectáculo, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga informado.